Diario del Pueblo tiene como norte hacer de la verdad noticias en pro del desarrollo del Táchita. Buscamos una comunicación directa con el pueblo para ventilar sus necesidades. Somos un medio de comunicación con una línea editorial abierta, donde encontrarás noticias de Venezuela y el mundo. Estamos comprometidos con el cumplimiento del ejercicio ético y legal del periodismo en nuestra región, teniendo en cuenta las actuales circunstancias y los retos que ha dejado la pandemia, surge la imperiosa necesidad de reinventarse y avanzar. Por ello, nace este medio de comunicación digital gracias al esfuerzo de un grupo de tachirenses quienes apuestan por un futuro estable para nuestro Estado y Venezuela.